Una preparación a conciencia. La primera plantilla del Recreativo de Huelva se ha ejercitado esta mañana a puerta cerrada en la ciudad deportiva... ...con la intención de afilar todas sus armas de cara al trascendente partido del próximo domingo contra el Sabadell. El objetivo es cerrar de una vez por todas con una victoria la crisis de juego y resultados que atenaza el equipo en los últimos meses. Para ello es imprescindible que los jugadores recobren la autoestima. Sí, un partido en el que tenemos ganas de cambiar nuestra suerte, de cambiar nuestra dinámica y empezar a ganar ya partidos que nos hacen falta... ...para seguir estando en la zona alta, para recuperar la confianza que te dan la victoria. En el vestuario recreativista hay cierto malestar por las últimas actuaciones arbitrales... ...y aunque nadie quiere ver una conspiración, sí reclaman una mayor atención por parte de los colegiados. La verdad es que están teniendo errores y bueno, nos está costando algún punto y espero que cambie un poco la suerte para nuestro lado y sean un poco más justos. Paralelamente, el club continúa inmerso en las gestiones para reforzar la plantilla en el mercado de invierno. Según adelantado Deporte CNH, el próximo domingo está prevista una reunión al máximo nivel deportivo entre el Recreativo y el Betis... ...con las posibles sesiones de Sergio Rodríguez y Chuli como plato principal, que no único, de la negociación. Gracias. Gracias.